hola qué tal vamos a continuar con la lectura de la obra de sigmund freud hemos de entrar en el texto titulado la etiología de la histeria es un texto de 1896 y para abordar este texto para compartirlo con ustedes quise mostrarles y quise hacer un comentario al respecto de el fondo de pantalla que tengo detrás mío a mi izquierda a su derecha a la derecha de su pantalla encontrarán una fotografía de el señor jacob freud el papá de sigmund freud que pierde la vida en no tengo la fecha exacta ahorita se las doy pero es en 1896 año de escritura del texto que estamos por abordar a mí a mi derecha a su izquierda a la izquierda de su pantalla tendrán una fotografía de lugar donde descansan los restos tanto del padre como de la madre del doctor sigmund freud y permítame un segundo estas estas fotografías yo las he obtenido de un pequeño tesoro que tengo un archivo fotográfico del doctor freud archivo en el cual también se comparten extractos de su correspondencia extractos también de su obra y hubo uno en particular que he querido compartir con ustedes al respecto de este año tan importante para el doctor freud dónde está dónde está es un año le digo crucial dónde está aquí está como pueden ver de hecho están en dos páginas seguidas estas fotografías que yo les muestro lo siguiente es un extracto de una carta de freud a plis a wilhelm plis el 2 de noviembre de 1896 por alguno de esos oscuros caminos que corren detrás de la conciencia oficial entre comillas oficial la muerte del anciano me ha afectado hondamente lo estimaba mucho y lo comprendía muy bien ejerció una gran influencia en mi vida con su mezcla personal de sabiduría profunda y fantástica la ligereza de ánimo cuando murió hacía tiempo que su vida había terminado pero ante una muerte todo el pasado vuelve a despertar dentro de uno mismo es entonces un hecho que le afecta profundamente al doctor freud un hecho que justamente va a marcar un antes y un después en su vida porque porque entre otras cosas tenía una relación muy cercana con su padre un hombre que si bien ciertamente le despierta afectos profundos no necesariamente de carácter tierno únicamente un hombre muy querido al final el doctor digo al señor jacob freud vamos entonces a comenzar con este texto titulado la etiología de la histeria el último texto del año 1896 comenzamos con la nota introductoria de james stracci voy a evitarles aquí mayores datos solo les diré que hubo cinco ediciones en alemán 1896, 1906, 1925, 1952 y la última de 1972 en cuanto a las traducciones al castellano encontramos seis todas fueron hechas por Luis López Ballesteros la primera en 1928 le sigue 1943 1943, 1948, 1953, 1967 y 1972 nos dice james stracci este trabajo fue resumido por freud bajo el número 36 en el sumario de sus primeros escritos científicos según una nota a pie de página que apareció en Weiner Clinics Rundschau en su número 31 de mayo de 1896 este artículo tuvo como base una conferencia pronunciada por Freud ante la Berenfurt Psychiatry Onz Neurology Sociedad de Psiquiatría y Neurología el día 2 de mayo la exactitud de este dato es en pero cuestionable aquí regresemos digamos al carácter de Stachi vamos a dejarlo ser en una carta inédita a Fleece el jueves 16 de abril Freud le dice que el martes siguiente el 21 de abril estaba comprometido para pronunciar una conferencia ante la psychiatrist Berenfurt no aclara cuál sería el tema de la charla pero en otra carta inédita fechada el 26 y 28 de abril de 1896 informa haber hablado en esa sociedad sobre la etiología de la histeria continúa diciendo que entre comillas los bórricos los bórricos le dieron una fría acogida no sé que sea bórrico vamos a continuar y que Kraft Eving quien presidía la reunión afirmó que sonaba como un cuento de hadas científico en la otra carta datada del 30 de mayo y que fue incluida en la correspondencia con Fleece aquí viene entre paréntesis Freud en 1950 es decir se publicó en 1950 recordemos Freud muere en 1939 carta número 46 a cota es decir en esta carta número 46 dice desafiando a mis colegas acabo de redactar para Pachakis director de la Viner Klinis Rutsau mi conferencia sobre la etiología de la histeria completa ahí finaliza la cita de la carta número 46 continúa la publicación comenzó de hecho en esa revista al día siguiente de todo lo anterior parece desprenderse que la verdadera fecha de la conferencia fue el 21 de abril de 1896 el presente trabajo puede considerarse una reproducción ampliada de la primera sección de lo que lo antecedió el segundo artículo sobre las neuropsicosis de defensa ese artículo que acabamos de leer que se llama nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa vale este artículo lo pueden por supuesto encontrar ya en este espacio de youtube de hecho son los videos anteriores particularmente el capítulo 2 se lo dedica a la histeria continuemos entonces ahora se ofrecen con más detalle los hallazgos de Freud en torno de las causas de la histeria con algún comentario acerca de las dificultades que tuvo para superar que tuvo que superar para llegar a ellos dedica mucho más espacio entre paréntesis especialmente en la sección 2 a las vivencias sexuales infantiles que según suponía se hallaban detrás de los síntomas posteriores lo mismo que en los trabajos previos opina que esas experiencias son invariable invariablemente provocadas por adultos es como está el texto vale y recordemos también ese texto que estamos evocando aquí el capítulo 2 de nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa en ese capítulo 2 se habla de digamos tratando de citarlo lo más cercano posible conforme mi memoria me posibilita que la neurosis se debía a el abuso infantil por parte de cuidadores ya sea los padres o ya sea otras personas sin embargo esto como les comentaba cambia no necesariamente estamos hablando de un hecho real sino de posiblemente un hecho fantaseado por los niños y en cuanto a abuso no necesariamente estaríamos hablando de una violación sino que de acuerdo también al contexto histórico y social del cuidado infantil podríamos estar hablando no de violaciones como les decía sino de actos que los niños son percibidos actos que son percibidos por los niños como una forma de maltrato aunque en el cuidado adulto eso esté muy fuera de la intención con la que se le dedica ciertos cuidados ¿vale? entonces continuemos repito opina que esas experiencias son invariablemente provocadas por adultos la existencia de la sexualidad infantil era todavía cosa del futuro esto es lo que nos dice James Strachey recordemos este texto es de 1896 igual que el texto pasado de las nuevas puntualizaciones en cuanto a la sexualidad justamente es ahí en el desarrollo digamoslo así de la sexualidad no como un acto sino como un conjunto de ¿cómo decirlo? de eventos que giran alrededor del acto sexual alrededor del coito entre los cuales va tomando cada vez más importancia y eso nos lo menciona Freud las fantasías fantasías tanto infantiles como posteriormente adultas fantasías que justamente enriquecen y contribuyen mucho para que se lleve a cabo ese simple acto de la sexualidad el coito ¿vale? continuamos entonces hay sin embargo una insinuación en las páginas doscientos trece doscientos doce y doscientos trece de este capítulo ya lo vamos a a abordar ahorita estamos en la ciento ochenta y ocho continúa el texto hay sin embargo una insinuación de lo que en tres ensayos de teoría sexual llamaría el carácter entre comillas perverso polimorfo de la sexualidad infantil al respecto de el texto tres ensayos de teoría sexual está en el volumen siete vamos a abordarlo después entre otros puntos de interés para el estudioso señalemos la creciente creciente tendencia a preferir las elucidaciones psicológicas a las neurológicas y una primera tentativa de resolver el problema de la entre comillas elección de neurosis tema este que retornaría constantemente a la palestra es decir al escenario por decirlo de una manera las variables concepciones de Freud al respecto se reseñan en mi nota introductoria al texto la predisposición de la neurosis obsesiva que encontraremos en el volumen doce de la obra de Sigmund Freud edición Amorortu Amorortu páginas 331 a la 335 continúa Strachi en verdad ya se había hecho una aproximación a él en dos artículos precedentes nos dice sí sí todo nos está remitiendo aquí al volumen número 3 aquí finaliza la introducción por James Strachi les adelanto este es un texto un poco largo pero afortunadamente viene dividido en al menos dos o tres capítulos no estoy totalmente seguro estoy revisando los tres capítulos entonces vamos a empezar con este capítulo número uno estamos en este momento en la página 191 del volumen número 3 nos dice Sigmund Freud señores que recordemos se trata de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de Viena de Viena bueno una sociedad de médicos vamos a dejarlo así no recuerdo exactamente si es de Viena no quiero yo que descansen mucho en ese dato si nos propone si nos proponemos formarnos una opinión sobre la causación de un estado patológico como la histeria emprenderemos primero el camino de la investigación anamnésica es decir del decir del recuerdo de los pacientes continúa prestando oídos a los enfermos o a sus allegados sobre los influjos nocivos a los cuales ellos mismos reconducen la contracción de aquellos síntomas neuróticos desde luego lo que así averiguaremos perdón lo que así averiguamos está falseado por todos aquellos factores que suelen encubrirle al enfermo encubrirle a un enfermo el discernimiento de su propio estado su falta de inteligencia científica para unos efectos etiológicos que recordemos etiológicos quiere decir la causa o el origen la falacia de entre comillas post hoc ergo procter hoc es una frase de latín que aquí nos dice el texto después de esto entonces a causa de esto vale decir la falacia de tomar como causa lo que no es más que un mero antecedente en el tiempo aquí nos vamos entre otras cosas a ubicar una un ejercicio de autoridad médica pero que con el tiempo se ha demostrado evidente que el paciente suele defenderse de la importancia que tienen en el origen de sus síntomas sus propias emociones y en particular el conflicto que tiene con su propia sexualidad vamos a continuar con el texto para ahondar al respecto dice el displacer en considerar o ponderar ciertas noxas y traumas recordemos que la palabra noxas justamente tiene que ver como una forma o es más bien una forma de denominar o de nombrar las causas los orígenes y aquí nos dice ciertas es decir particulares podemos hablar en un sentido general de noxas biológicas de noxas sociales de noxas tóxicas en cuanto a los influjos de una sustancia en el cuerpo pero aquí cuando dice ciertas noxas se refiere en específico y es una posibilidad es una de estas noxas las noxas sexuales es decir los conflictos que puede tener un individuo con su propia sexualidad hablando de por supuesto la relación entre la palabra noxas y traumas quiere decir hitos en la historia personal que el paciente no quiere recordar hablando de la relación que establece con su propia sexualidad es decir su propio cuerpo sus demandas y por supuesto las demandas que vienen del ambiente que esto ya se ha abordado previamente digámoslo así de forma rápida no es que el psicoanálisis invite a una práctica sexual irrestricta no se trata de que justamente cuando un individuo empieza el comercio sexual se le van a presentar demandas específicas para alcanzar satisfacción con ese comercio en otras palabras mucho más corto la práctica del coito va a introducir al individuo a otras demandas demandas que por supuesto no son recibidas más que como tensión para el organismo y por supuesto para digamos lo que ya poco a poco se ha distinguido como la psique vamos a continuar por eso en aquella investigación anamnésica es decir de los recuerdos nos atenemos al designio de no admitir sin profundo examen crítico la creencia de los enfermos es decir vamos a admitir pero con un profundo examen crítico eso que tú me dices la creencia de los enfermos ok tú como enfermo dices no es que yo me enfermé por causa de que mi padre me pegó ah bueno ok vamos a continuar y seguimos y seguimos a partir de mi padre me pegó por poner un ejemplo no continúa el texto ni dejar que los pacientes rectifiquen nuestra opinión científica sobre la etiología de la de la neurosis aquí es importante ver cómo descansa digamos la autoridad médica el médico por supuesto recordemos que Freud es médico pero que se está introduciendo en la investigación de los recuerdos del paciente no le va a decir no no es que te haya pegado tu papá es que tu papá te violó conforme digamos el el primer acercamiento de Freud al tema de la sexualidad infantil se trata más bien de ir ahondando al respecto de ese decir no no negarlo ok tu papá te pegó cuando te pegó cómo te pegó en qué condiciones que te pegó qué pasó para que te pegara cuáles fueron las causas y etcétera 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 poco a poco ese recuerdo aunque sea digámoslo así falso aunque sea digamos una acusación falsa en contra del padre ese recuerdo la investigación al respecto de ese decir va a ir arrojando digamos más luz y dudas también al respecto de la situación del paciente esto lo digo justamente con el afán de no negar lo que el paciente dice no atropellarlo no imponerle una teoría esto es fundamental en la práctica del psicoanálisis que recordemos en este momento histórico se está definiendo como una práctica del doctor Sigmund Freud continúa el texto si una parte si por una parte reconocemos ciertos indicios de retorno constante por ejemplo que el estado histérico sería el efecto retardado aquí entre paréntesis la palabra en alemán Nach Nach Virkung de larga permanencia de la emoción que una vez sobrevino hablando de el estado histérico recordemos por la otra hemos introducido en la etiología de la histeria un factor que el enfermo mismo nunca aduce es decir nunca puede nombrar nunca distingue y solo admite de mala gana a saber la disposición hereditaria que ha recibido de sus progenitores y esto hablando específicamente de la forma en la cual los hijos son muy similares a los padres esto si queda como descartado en el ejemplo que les ponía es que mi papá me pegó nunca se menciona y es que yo soy igualito a él ¿por qué? porque soy un necio nunca se menciona por ejemplo y si se menciona se menciona de mala gana es decir hay una tendencia digámoslo a atribuir el estado propio por una pasividad digámoslo así del individuo continuemos ok saben ustedes que según la opinión de la influyente escuela de Charcot solo la herencia merece ser reconocida como causa eficiente de la histeria en tanto que todos los otros influjos nocivos de la naturaleza e intensidad más diversa no están destinados a desempeñar sino el papel de unas causas ocasionales de unos agentes provocadores agentes provocadores en francés recordemos Freud escribía alternando el alemán a veces el español el español poquito pero alemán francés inglés latín y un poquito de español entonces es algo muy bello en cuanto uno se aproxima a los textos freudianos pero también es algo que puede llegar a oscurecer un tanto el mensaje del doctor Freud continuemos dice sería deseable me consideran ustedes repito sería deseable me concederán ustedes sin vacilar que existiera un segundo camino para alcanzar la etiología de la histeria gracias al cual uno se supiera menos dependiente de lo que indican los enfermos el dermatólogo por ejemplo sabe discernir una ulceración como lo ética por la complexión de sus bordes de su costra de su contorno sin dejarse desconcertar por el veto del paciente que niega una fuente de infección el médico forense se arregla para esclarecer las causas de una lesión aunque deba renunciar a las comunicaciones del lesionado y bien hay para la histeria una posibilidad así de avanzar desde los síntomas hasta la noticia sobre las causas me gustaría figurarles mediante un símil es decir una comparación que tiene por contenido un progreso alcanzado de hecho en otro campo de trabajo la comparación entre el método de que es preciso valerse para conseguir aquella noticia y los métodos más antiguos del revelamiento anamnésico de la memoria vale esto de la memoria es un comentario mío anamnésico memoria supongan que un investigador viajero llega a una comarca poco conocida donde despierta su interés un yacimiento arqueológico en el que hay unas paredes derruidas unos restos de columnas y de tablillas con unos signos de escritura borrados e ilegibles puede limitarse a contemplar lo exhumado e inquirir luego a los moradores de las cercanías gentes acaso semibárbaras sobre lo que su tradición les dice acerca de la historia y el significado de esos restos de monumentos anotaría entonces los informes y seguiría y seguiría viaje así está escrito y seguiría viaje vamos a continuar pero puede seguir otro procedimiento acaso llevó consigo palas y picos y asadas entonces contratará a los lugareños para que trabajen con esos instrumentos abordará con ellos el yacimiento removerá el cascajo y por los restos visibles descubrirá lo enterrado si el éxito premia su trabajo los hallazgos se ilustran por sí solos los restos de muros pertenecen a los que rodeaban el recinto de un palacio o una casa del tesoro un templo se contempla desde las ruinas de columnatas las numerosas inscripciones halladas bilingües en el mejor de los casos revelan un alfabeto y una lengua cuyo desciframiento y traducción brindan insospechadas noticias sobre los sucesos de la prehistoria para guardar memoria de la cual se habían edificado aquellos monumentos una cita en latín saxa locuntur que quiere decir las piedras hablan esto lo digo porque aquí en el texto está digamos como un apartado abajo las piedras hablan vale y un asterisco que nos indica esto quiere decir esto continuamos me he aquí me he aquí saltado la nota de página número uno permítame un segundo ¿dónde está? no la veo está un poco más adelante continuemos entonces si de manera más o menos parecida uno quiere hacer hablar a los síntomas de una histeria como testigos de la historia genética de la enfermedad deberá partir del sustantivo descubrimiento de Joseph Brewer los síntomas de la histeria derivan su determinismo de ciertas vivencias de eficacia traumática que el enfermo ha tenido como símbolos némicos de los cuales ellos son reproducidos en su vida psíquica aquí están las dos notas a pie de página la primera aquí debo decir me he saltado un apartado porque recordemos a veces es apartado dentro de apartado dentro de apartado lo que quise es dejar la cita de Freud lo más pura posible en realidad el texto dice los síntomas de la histeria paréntesis dejando de lado los estigmas nota pie de página número uno derivan su determinismo bla 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 vale entonces aquí dejando de lado los estigmas nos dice James Strachy nota pie de página número uno los estigmas definidos por Charcot como entre comillas los síntomas permanentes de la histeria cierra comillas fueron considerados no psicógenos por Freud es decir que no tenían un origen mental psíquico por Freud en estudios sobre la histeria volumen 2 página 272 también Brewer los hizo objeto de examen se los menciona a sí mismo en la comunicación preliminar este texto de la comunicación preliminar ya está en este espacio vale en su carta a Brewer el 29 de junio de 1892 Freud le decía que su génesis era entre comillas bastante oscura esta carta la encontraremos en el volumen 1 página 184 si está en el volumen 1 entonces ya está en este espacio continuemos entonces nos decía Freud citando a Brewer los síntomas de la histeria derivan su determinismo de ciertas vivencias de eficacia traumática que el enfermo ha tenido como símbolos némicos de las cuales ellos son reproducidos en su vida psíquica nota pie de página número 2 Strachi nos dice veas el texto las neuropsicosis de defensa vamos a continuar uno deberá aplicar el procedimiento de Brewer u otro en esencia de la misma índole para reorientar la atención del enfermo desde el síntoma hasta la escena en la cual y por la cual el síntoma se engendró y tras la indicación del enfermo uno elimina ese síntoma estableciendo a raíz de la reproducción de la escena traumática una rectificación de efecto retardado entre paréntesis Nash-Traglich del decurso psíquico de entonces aquí es un paréntesis importante Brewer era muy aficionado muy practicante de el método de la hipnosis que él usa para establecer en los pacientes un estado de relajación a través del cual los pacientes tuvieran más facilidad de comunicar esos hechos este método lo compartió con Freud y juntos a través de este método escriben los estudios sobre la histeria que encontraremos en el volumen 2 sin embargo digamos los descubrimientos de aquel estudio fuerzan la separación de estos dos investigadores de Freud y de Brewer Brewer se dedica cada vez menos a la a la terapia digámoslo así de las histéricas y de los histéricos Freud se separa y empieza a modificar el método digamos de la abreacción es decir esto que nos está diciendo Freud se introducía al paciente en un estado de calma de hipnose hipnosis para hablar de aquellos momentos difíciles y se rectificaba la la digámoslo así el decurso psíquico de entonces es decir supongamos que estoy en hipnosis y que yo retomando el ejemplo dado anteriormente me pegaba mi papá ajá aquí rectificación de efecto retardado del decurso psíquico de entonces que pasaba en mí cuando me pegaba mi papá ajá y llevar esa elaboración a un decurso psíquico actual el decurso psíquico de entonces se entiende digamos lo que generó el trauma psíquico y eso lo digamos avanzamos una especie como de educación aquí hipnótica o una adecuación hipnótica de aquel estado ajá que generó el trauma toda esta elaboración que fue hecha por Brewer la modificó Freud para el tiempo en el que ya estamos recordemos que para este momento 1896 Freud ya había digamos alterado la teoría del trauma por decirlo de alguna manera no se trataba del hecho sino se trataba de la forma en la cual el individuo actualmente se relacionaba con ese hecho aquí es justamente el efecto retardado o la del alemán lo que nos quiere decir todo esto es decir lo que el paciente vivió en algún momento y ya aterrizándolo en el terreno sexual como un evento sexual digamos indistinto en su momento algo que en su momento no fue la gran cosa deviene trauma ya con el individuo adulto al menos es conforme a la formulación del trauma en este volumen número 3 continúa el texto hoy es por completo ajeno a mi propósito ocuparme de la difícil técnica de este procedimiento terapéutico o de los esclarecimientos psicológicos con el adquiridos solo me vi precisado a traerlo a consideración en este lugar porque los análisis emprendidos siguiendo a Brewer parecían abrir al mismo tiempo el acceso hacia las causas de la histeria si aplicamos este análisis a una gran serie de síntomas en numerosas personas tomaremos noticia de una correspondiente gran serie de escenas de eficiencia traumática en estas vivencias estuvieron en rigor las causas eficientes de la histeria tenemos derecho a esperar entonces que por el estudio de las escenas traumáticas averiguaremos qué influjos produjeron los síntomas histéricos y de qué modo lo hicieron esa expectativa se cumple necesariamente pues las tesis de Brewer han probado ser correctas en el examen de muchísimos casos sin embargo el camino que va de los síntomas de la histeria a la etiología de esta es arduo y pasa por unas conexiones diversas de las que uno se habría imaginado aquí viene justamente introducir esa modificación que hizo Freud de la abre acción a el psicoanálisis continuamos tenemos derecho tenemos una disculpa debemos tener en claro que la reconducción de un síntoma histérico a una escena traumática solo conlleva una ganancia para nuestro entendimiento si esa escena satisface dos condiciones que posea la pertinente idoneidad determinadora y que se deba reconocerle la necesaria fuerza traumática es un poquito difícil pero continúa el texto esto es importante daré un ejemplo en vez de la explicación verbal consideremos el síntoma del vómito histérico aquí entre paréntesis un vómito que no es causado por una infección un problema estomacal causado por un agente otro patógeno un vómito histérico es decir un vómito que viene más que nada justamente por la manifestación de un conflicto de carácter emocional continúa y bien creemos poder penetrar su causación entre paréntesis salvo cierto resto es decir no en todos los casos vale si el análisis reconduce el síntoma a una vivencia que justificadamente produjo un alto grado de asco por ejemplo la visión del cadáver corrompido de un ser humano estamos hablando aquí de un hecho este esta observación de un cadáver que justifique ese alto grado de asco que posteriormente vendrá a asociarse con otra vivencia de carácter sexual continúa pero si en el lugar pero si en lugar de esto el análisis averigua que el vómito proviene de un terror grande acaso producido por un accidente ferroviario uno no podrá menos que preguntarse insatisfecho cómo es que el terror ha llevado justamente al vómito a esa derivación la falta de idoneidad para el determinismo no me he equivocado en la lectura a esa derivación le falta la idoneidad para el determinismo es decir entendemos un asco derivado de ver un cadáver pero un asco derivado de un accidente en tren cómo es eso no lo entiendo no queda clara esa relación continúa el texto otro caso de esclarecimiento insuficiente se presentaría si el vómito proviniera de haber probado un fruto que tenía una parte podrida ahí se entiende otra vez en efecto aquí el vómito está determinado por el asco pero no se comprende cómo el asco en este caso pudo volverse tan intenso que se eternizó como síntoma histérico esta vivencia carece de fuerza traumática consideremos ahora para un gran número de síntomas y de casos en qué grado cumplen las dos exigencias mencionadas las escenas traumáticas de la histeria descubiertas por el análisis repito descubiertas por el análisis tropezamos aquí con nuestra primer gran desilusión por cierto algunas veces ocurre que la escena traumática en que el síntoma se engendró reúne las dos cosas idoneidad determinadora y fuerza traumática que nos hacen falta para entender el síntoma pero con más frecuencia con una frecuencia incomparablemente mayor hayamos realizada una de las tres una de las otras tres posibilidades que tan desfavorables son para nuestro entendimiento la escena a la cual nos lleva el análisis y en que el síntoma apareció por primera vez no resulta idónea para determinar el síntoma pues su contenido carece de todo nexo con la índole de este o bien la vivencia supuestamente traumática aún poseyendo un nexo de contenido resulta ser una impresión de ordinario inofensiva que no suele poseer eficacia o por último la escena traumática es entre comillas nos desconcierta en ambos sentidos parece inofensiva y también carente de nexo con la especificidad del síntoma histérico permítame un segundo un segundo listo a ver nos quedamos entonces especificidad del síntoma histérico entre paréntesis hago notar de paso que la concepción de Brewer sobre la génesis de síntomas histéricos no sufre mengua es decir pérdida no es descartada por el hecho de que se descubran escenas traumáticas correspondientes a vivencias a vivencias en sí insustanciales es decir de todos modos sigue siendo una proposición válida la que hace el doctor Brewer es que él hablando de Brewer siguiendo a Charcot suponía que también una vivencia inofensiva puede llegar a ser un trauma y desplegar fuerza determinadora si afecta a la persona en un particular en una particular complexión psíquica el llamado estado hipnoide aquí viene la nota tres de pie de página que nos remite al texto las neuropsicosis de defensa el primer texto de las neuropsicosis de defensa este texto tenía un título enorme pero es dejado así nada más las neuropsicosis de defensa continúa el texto no obstante yo hallo que a menudo falta todo asidero para presuponer tales estados hipnoides en otras palabras estos estados hipnoides que Brewer tenía un capítulo en los estudios sobre la histeria específicamente del estado hipnoide lo pueden encontrar ya en este espacio en este canal dice Freud no en todos mis casos lo he podido observar el estado hipnoide hablaba por ejemplo de un estado digamoslo así de conciencia alterada similar a una como decirlo una ausencia digámoslo así una ausencia que por un lado antecede a los a los ataques histéricos a los grandes ataques histéricos en las digámoslo así como grandes convulsiones síntomas particularmente fuertes pero que también eran como la condición a través de la cual se adquiría una histeria es lo que decía Brewer por supuesto lo pueden revisar en este espacio o en su propia lectura de la obra de Brewer continúa no obstante hayo que a menudo falta todo asidero para presuponer tales estados hipnoides y lo decisivo es que la doctrina de los estados hipnoides no ayuda en nada para solucionar las otras dificultades a saber la tan común falta de idoneidad determinadora de las escenas traumáticas es decir no entiendo o no no se entiende conforme a los estados hipnoides porque esas y sólo esas escenas resultan ser traumáticas continúa Freud agreguemos señores que esta primera desilusión recibida en la observancia del método de Brewer es sobrepujada enseguida por otra que el médico en particular sentirá muy dolorosa es un texto realmente bello realmente muy bello se los comento aquí personalmente da gusto leer la forma en la cual Freud se expresaba pero es a veces como justo lo que podría entorpecer su belleza el asidero digamos de las ideas centrales si bien lo que Brewer propone no es desechado es decir hay un trauma no sabemos cómo se origina ese trauma al momento después lo vamos a ver y segundo viene otro obstáculo que el médico tiene al momento de aproximarse a la histeria continúa el texto reconducciones de la índole descrita que no conforman a nuestro entendimiento con relación al determinismo ni la eficacia traumática tampoco brindan ganancia terapéutica alguna el enfermo el enfermo conserva intactos sus síntomas en desafío al primer resultado que nos proporcionó el análisis bien comprenderán ustedes cuán grande es entonces la tentación de renunciar a proseguir este trabajo siempre arduo es decir recordemos está Freud hablando a una sociedad médica de psiquiatras y de neurólogos estamos abordando el tema de la histeria conforme los recuerdos y creencias del paciente conforme a sus síntomas ahí hay un dilema ahí hay un obstáculo este obstáculo se supera entre otras cosas por el método de Brewer una forma de obtener una digámoslo así una noticia otra del paciente sobre sus propios síntomas vencidas las resistencias a través de la hipnosis para procurar la reacción sin embargo condición de todo esto está justamente estas como como decía el texto era el estado hipnoide el estado digamos como de un semitrance autoinducido y también provocado digámoslo así el estado hipnoide podemos entenderlo como un estado de relajación que procuraba Brewer a través de la hipnosis y este estado por supuesto tenía mucha relación con el dormir digamos natural que tenemos ustedes y tenemos yo continuando entonces tratando de facilitar esta porción no solo encontramos que el paciente se va a guardar de comunicar al médico ciertas cosas que a él o a ella le dan pena le dan vergüenza que considera incluso como insignificantes indiferentes para su condición pero que en las cuales está contenida toda la fuerza de su condición no solo tenemos esa dificultad tenemos también que hay veces que el doctor o los médicos encargados del tratamiento histéricos no pueden entender cómo es que esa vivencia tan insignificante a nuestros ojos genera un trauma y el paciente tampoco lo entiende tenemos estas dificultades luego el médico en su condición de médico trata de sanar al paciente de su condición y aquí tenemos que literalmente dice el enfermo conserva intactos sus síntomas en desafío al primer resultado que nos proporciona el análisis el análisis contemplado digámoslo así como un estudio de la historia o una investigación una indagación al respecto de la historia del paciente y su propio síntoma al principio elimina esos síntomas pero los síntomas regresan y entonces la tarea del médico se estorba por completo ¿por qué? no sabemos bien por qué vamos a continuar seguramente el texto nos va a decir más al respecto tenemos entonces repito y retomo bien comprenderán ustedes cuán grande es entonces la tentación de renunciar a proseguir este trabajo siempre ardo esta digamoslo así eliminación de síntomas a través del análisis a través de la indagación de la de la memoria del paciente no solo no nos brinda los resultados sino más bien pensaríamos pues vamos a dejarlo afuera como no nos da los resultados pues no sirve como método continúa el texto pero quizá solo haga falta una ocurrencia nueva que nos saque del atolladero es decir de las dificultades y nos conduzca a resultados valiosos el a aquí sabemos ya por Brewer que los síntomas histéricos se solucionan cuando desde ellos podemos hallar el camino hasta el recuerdo de una vivencia traumática si ahora el recuerdo descubierto no responde a nuestras expectativas no será que es preciso seguir un trecho más por el mismo camino no será que tras la primera escena traumática se esconde una segunda que acaso cumplirá mejor nuestras exigencias y cuya reproducción desplegará mayor efecto terapéutico de suerte que la escena hallada primero solo poseería el significado de un eslabón dentro del encadenamiento asociativo y no podría ocurrir que se repita varias veces esta situación o sea que se intercalen muchas escenas ineficaces como unas transiciones necesarias en la reproducción hasta que uno desde el síntoma histérico alcance por fin la escena de genuina eficacia traumática la escena satisfactoria en los dos órdenes el terapéutico y el analítico es decir encontramos una escena que en apariencia no tiene ninguna relación seguimos indagando y qué tal si en esta indagación justamente alcanzamos eso alcanzamos esa escena que no sólo le da la importancia a la primera que salió sino nos permite reconocer la eficacia traumática de esta escena que salió en un principio continúa el texto y bien señores esta conjetura es correcta toda vez que la escena hallada primero es insatisfactoria decimos nosotros al enfermo que esta vivencia no explica nada pero es fuerza que tras ella se esconda una vivencia anterior más sustantiva es decir más importante y siguiendo la misma técnica guiamos su atención hacia los hilos asociativos que enlazan ambos recuerdos el hallado y el por hallar nota pie de página número 4 esta nota es hecha por Sigmund Freud que nos dice deliberadamente dejo sin elucidar en esto el rango de la asociación entre ambos recuerdos si es por simultaneidad es decir que pasaron más o menos al mismo tiempo o de índole causal uno tras otro o sigue una semejanza de contenido etcétera es decir no sabemos uno aquí uno más uno no es uno sino es qué pasa entre estos dos y la característica psicológica entre paréntesis consciente o inconsciente que debe atribuirse a cada uno de los entre comillas recuerdos repito deliberadamente dejo sin elucidar en esto el rango de la asociación entre ambos recuerdos y la característica psicológica que debe atribuirse a cada uno de los recuerdos entre comillas es decir no necesariamente son recuerdos continúa el texto la continuación del análisis lleva entonces siempre a la reproducción de nuevas escenas del carácter esperado retomando por ejemplo el caso antes escogido del vómito histérico primero reconducido por el análisis a un terror que un accidente ferroviario produjo carente de idoneidad determinadora si prosigo el análisis averiguo que ese accidente ha despertado el recuerdo de otro ocurrido antes por cierto no vivenciado por el propio enfermo pero a raíz del cual se le ofreció la visión de un cadáver excitadora de horror y de asco es como si la acción conjugada de ambas escenas posibilitar el cumplimiento de nuestros postulados a saber la primera proporciona la fuerza traumática por el terror y la otra por su contenido el efecto determinador en cuanto al caso en que el vómito es reconducido a haber probado una manzana que tenía una parte podrida quizá el análisis lo complete del siguiente modo la manzana podrida trae el recuerdo de una vivencia anterior en que el enfermo juntaba manzanas caídas en un huerto y en eso tropezó por azar con el cadáver asqueroso de un animal no volveré más sobre estos ejemplos pues debo confesar que no provienen de caso alguno de mi experiencia han sido inventados por mí y además muy probablemente fueron mal inventados es que yo mismo considero imposibles tales resoluciones de síntomas histéricos pero la compulsión a fingir unos ejemplos me nace de varios factores voy a repetirlo pero la compulsión a fingir unos ejemplos me nace de varios factores entre los que puedo citar uno ahora mismo permítame un segundo estoy comprobando que está grabando muy bien continúa el texto todos los ejemplos reales son incomparablemente más complicados una sola comunicación prolija demandaría todo el tiempo de esta conferencia es decir prolija detallada la cadena asociativa siempre consta de más de dos eslabones las escenas traumáticas no forman unos nexos simples como las cuentas de un collar sino unos nexos ramificados al modo de un árbol genealógico pues a raíz de cada nueva vivencia entran en vigor dos o más vivencias tempranas como recuerdos en resumen comunicar la resolución de un solo síntoma en verdad coincide con la tarea de exponer un historial clínico completo pero no omitamos señalar de manera expresa en este punto una tesis que el trabajo analítico a lo largo de estas cadenas de recuerdos ha proporcionado inesperadamente hemos averiguado que ningún síntoma histérico puede surgir de una vivencia real sola sino que todas las veces el recuerdo de vivencias anteriores despertado por vía asociativa coopera con la causación del síntoma si esta tesis que yo creo perdón si esta tesis como yo creo es válida sin excepción nos señala al mismo tiempo el fundamento sobre el cual se ha de edificar una teoría psicológica de la histeria aquellos raros casos en que el análisis reconduce enseguida el síntoma a una escena traumática de buena idoneidad determinadora y fuerza traumática y al tiempo que así lo reconduce lo elimina tal como lo describe Brewer tal como lo describe Brewer en el historial clínico de Ana O constituirán constituirían se dirán ustedes unas poderosas objeciones contra la validez universal de la tesis que acabo de formular antes de continuar aquí al respecto del historial clínico de Ana O viene la nota pie de páginas número 5 sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos esto es del volumen 3 me parece continuamos entonces con el texto principal y de hecho así lo parece es decir a ver a ver estoy tratando de continuar el texto reformulando lo que acabo de leer con otras palabras aquellos casos es que aquel caso de Ana O nos dice Freud en este texto en este párrafo es ahí fui ahí si fue uno más uno son dos cosa que nunca se repitió es decir Brewer descubre un hecho que un hecho que él puede comprender perfectamente como causante o origen del trauma y la descripción el abordaje que hace la paciente al respecto de esa vivencia le facilita la eliminación de los síntomas aquí lo que me llama la atención es que literalmente el texto dice constituirían unas poderosas objeciones contra la validez universal de la tesis que acabo de formular yo entendería justamente lo contrario puesto que en ese caso encontramos esto esta fórmula por decirlo así para eliminar los síntomas lo que el texto dice yo entendería que ese caso justamente justifica la teoría pero lo que el texto dice es justamente lo contrario no podemos esperar que todos los casos sean así en otras palabras continuó el texto y de hecho así lo parece no obstante tengo las más fundadas razones para suponer que aún en esos casos es decir estos casos donde encontramos el trauma fácilmente está presente un encadenamiento de recuerdos eficaces que se remonta mucho más atrás de la escena traumática por más que únicamente la reproducción de esta última pueda tener por consecuencia la cancelación del síntoma aquí vamos a algo muy importante algo que lleva al psicoanálisis mucho más allá digamoslo del área médica y por supuesto mucho más allá de lo que nosotros podríamos comprender como hablando de nosotros hablo de gente viva en el año 2021 más allá de una terapia más allá de una teoría psicológica esto es algo que yo desarrollo en cuestiones económicas por ejemplo en cuestiones de un estudio del ser humano pero vamos a continuar aquí aquí justamente Freud da como un poquito de pasos más allá de su propia condición de médico por más que únicamente la reproducción de esta última escena traumática pueda tener por consecuencia la cancelación del síntoma es decir vamos a ir más allá de ser médicos vamos a ir un poquito más allá digamos de lo que nos demanda nuestra profesión solo cancelar el síntoma digo es cierto podemos cancelar el síntoma pero es un poco más allá va un poco más allá el interés del psicoanálisis continúa es realmente sorprendente opino que unos síntomas histéricos solo puedan generarse bajo la cooperación de unos recuerdos sobre todo si se considera que estos últimos según todos los enunciados de los enfermos no habían entrado en la conciencia en el momento en que el síntoma se presentó por primera vez aquí hay tela para muchísimas reflexiones pero estos problemas no deben inducirnos a apartarnos de nuestro rumbo hacia la etiología de la histeria nota pie de página número 6 que nos dice james stracci el problema aquí pospuesto es retomado por freud en las páginas 210 y siguientes estamos ahorita en la 197 ya lo había rozado en una nota pie de página en su segundo trabajo sobre las neuropsicosis de defensa las nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa vale pero vamos a continuar el texto principal nos dice más bien tendríamos que preguntarnos a dónde llegamos si seguimos las cadenas de recuerdos asociados que el análisis nos descubre hasta dónde llegan ellas tienen un término natural en alguna parte acaso nos llevan a hasta unas vivencias de algún modo homogéneas es decir similares idénticas por su contenido o por el periodo de la vida de suerte que estos factores siempre homogéneos pudiéramos ver la busca que en estos factores siempre homogéneos es decir en estas condiciones pudiéramos ver la búsqueda etiológica de la histeria es un poquito complicada la formulación de la pregunta de Freud pero se entiende ¿no? ¿qué hay ahí? ¿qué hay ahí en esa digamoslo en ese horizonte que apenas estamos divisando que apenas estamos viendo continúa el texto con la experiencia que tengo hecha puedo responder estas preguntas si se parte de un caso que ofrece varios síntomas por medio del análisis que se llega repito si se parte de un caso que ofrece varios síntomas por medio del análisis se llega a partir de cada síntoma a una serie de vivencias cuyos recuerdos están recíprocamente encadenados en la asociación al comien al comienzo diversas cadenas de recuerdos presentan hacia atrás unas trayectorias distintas pero como ya se indicó están ramificadas desde una escena se alcanzan al mismo tiempo dos o más recuerdos y a su vez de estos parten cadenas colaterales cuyos distintos eslabones acaso están asociativamente enlazados con eslabones de la cadena principal realmente no viene mal aquí la comparación con el árbol genealógico de una familia cuyos miembros además se han casado entre sí otras complicaciones del encadenamiento se deben a que una escena singular puede ser evocada varias veces dentro de una misma cadena de suerte que posea nexos múltiples con una escena posterior muestre un enlace directo con esta y otro establecido por eslabones intermedios en resumen la trama no es en ningún modo simple y bien se comprende que el descubrimiento de las escenas en una secuencia cronológica invertida que justifica precisamente la comparación con un yacimiento arqueológico estratificado que se exuma en nada contribuye a una inteligencia más rápida del proceso esto es justamente aquí en cuanto a la rapidez lo que lleva al psicoanálisis a no poder ser abordado digámoslo por las universidades al día de hoy repito año 2021 aquí debo de hacer un breve paréntesis que ustedes podrán extender de acuerdo también como a su misma experiencia en las escuelas ya sea en educaciones de perdón instituciones de educación superior universidades me refiero o previas lo importante es que el conocimiento se toma como una repetición lo importante digamos es que el conocimiento se toma como el fin de un proceso no como el proceso mismo lo importante para las universidades y posteriormente para las instituciones es el resultado no el procedimiento digámoslo así hablando desde las universidades y su relación con el conocimiento lo importante es que tú saques 10 lo importante es que tú demuestres tus conocimientos lo importante no es el camino que te lleva al conocimiento hablando desde un punto de vista médico lo importante digámoslo así es la cura no importa cómo se llegue a ella y aquí es justamente donde se abre un amplio abanico digamos de posibilidades sociales para procurarse una cura y que por supuesto coloca a la academia las universidades y los profesionistas en una cierta desconfianza en un conflicto con la la sociedad en general la academia no es la única propuesta de resultados que se buscan pero aquí es justamente donde yo puedo introducir en base a mi propia experiencia académica un comentario de este breve de este breve párrafo lo puedo extender muchísimo más pero no quisiera en este momento interrumpir mucho la lectura vamos a continuar nuevas complicaciones aparecen cuando uno prosigue el análisis y es que las cadenas asociativas para los diversos síntomas empiezan a entrar luego en recíprocos vínculos los árboles genealógicos se entretejen a raíz de cierta vivencia de la cadena anémica para el vómito por ejemplo además de los eslabones retrocedentes es decir que van hacia atrás en la historia de esta cadena fue despertado un recuerdo de otra cadena que es el fundamento de otro síntoma por ejemplo un dolor de cabeza por eso aquella vivencia pertenece a las dos series constituyendo así un punto nodal observación número 7 voy a continuar y en todo análisis se descubren varios de estos varios puntos nodales aquí como les comentaba pie de página número 7 nos dice James Stracci los entre comillas puntos nodales fueron descritos por Freud en su contribución técnica a estudios sobre la histeria volumen 2 páginas 295 y 299 vale la pena comparar las elucidaciones que allí se ofrecen sobre las cadenas asociativas con estas mucho más breves se menciona un ejemplo de punto nodal entre comillas la palabra mojadura entre comillas también en el análisis del primer sueño del caso Dora esto lo encontraremos en el volumen 7 páginas 78 a la 80 a ver vamos a repetir continuamos con el texto principal su correlato clínico hablando de las los puntos nodal de las cadenas asociativas su correlato clínico acaso sea que a partir de cierto momento ambos síntomas parezcan aparezcan juntos de manera simbiótica en verdad sin una recíproca dependencia interna y más hacia atrás se encuentran todavía unos puntos nodales de otra índole así convergen las cadenas asociativas singulares se hallan vivencias de las que han partido dos o más síntomas aquí antes de continuar viene la nota número 8 al respecto de esta frase las cadenas asociativas singulares que nos dice James Strach otra vez el hecho de que regularmente se produzca primero una divergencia y luego una convergencia de las cadenas asociativas es también mencionado por Freud como una característica del análisis de sueños nos refiere Strach y al texto observaciones sobre la teoría y práctica de la interpretación de los sueños que encontraremos en el volumen 19 página 112 regresamos al texto principal entonces es como básicamente un entramado muchas muchas asociaciones o cadenas asociativas convergen divergen se unen se separan etcétera a un detalle de la escena de la escena digamos que el paciente nos introdujo se anudó otra cadena a otro detalle de la segunda cadena continúa el texto ahora bien he aquí el resultado más importante con que se tropieza a raíz de esa consecuente persecución analítica no importa el caso o el síntoma del cual uno haya partido infaliblemente se termina por llegar al ámbito del vivenciar sexual así se habría descubierto por primera vez una condición etiológica de síntomas histéricos yo puedo prever por experiencias anteriores que a esta tesis o a su validez universal señores irá dirigida la contradicción de ustedes acaso debería decir mejor su inclinación a contradecir pues ninguno de ustedes dispone todavía de indagaciones que realizadas por el mismo procedimiento hubieran arrojado diversos resultados sobre el asunto litigoso como tal solo señalaré que la singularización del factor sexual dentro de la etiología de la histeria en modo alguno proviene en mi caso de una opinión preconcebida los dos investigadores con quienes yo inicié como discípulo mis trabajos sobre la histeria charcot y breuer estaban lejos de una premisa así más aún le tenían una versión personal de la que yo participaba al comienzo sólo sólo las más laboriosas indagaciones de detalle me han llevado con mucha lentitud a abrazar la opinión que hoy sustento si someten al más riguroso examen mi tesis según la cual también la etiología de la histeria residiría en la vida sexual ella sale airosa de la prueba como lo indica el hecho de que en unos 18 casos de histeria pude discernir ese nexo para cada síntoma singular y toda vez que las circunstancias me lo permitieron corroborarlo con el éxito terapéutico antes de continuar aquí viene la nota número 9 al respecto de la frase 18 casos de histeria nos dice James Stracci anteriormente había declarado 13 esto lo hizo en otro texto esto lo hizo por supuesto en otro momento lo de otro otro texto de otro momento es un comentario mío y por supuesto esto de los 13 casos aquí nos remite al texto la herencia y la etiología de las neurosis es verdad pero son momentos diferentes puede Freud estar hablando de que acumuló otros 5 casos pero Stracci dice no nos dijo 13 antes es Stracci así es como va digamos abordando la obra de su maestro nos remite entonces Stracci a la herencia y la etiología de las neurosis y nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa estos textos ya los vimos aquí ya están digamos para que ustedes los puedan escuchar continúa Freud en el texto principal me objetarán por cierto que el décimo décimo noveno y el vigésimo análisis acaso muestren una derivación de síntomas histéricos también desde otras fuentes y así limitarían la validez de la etiología sexual que ya no sería universal sino de un 80% por ejemplo y bien aguardaremos a que ello ocurra pero como aquellos 18 casos son al mismo tiempo todos cuantos pude someter al trabajo del análisis y como nadie los escogió a mi gusto comprenderán que yo no comparta aquella expectativa sino que esté preparado para salir adelante con mi creencia sobre la fuerza probatoria de las experiencias que he obtenido hasta aquí y a ello me mueve además otro motivo cuya validez es por ahora enteramente subjetiva esto es importante digamos como Freud está jugado en lo que está diciendo continúa el texto es el único en el único intento explicativo para el mecanismo fisiológico y psicológico de la histeria que yo me he podido plasmar como resumen de mis observaciones la injerencia de unas fuerzas pulsionales sexuales se me ha convertido en una premisa indispensable aquí hay algo digamos que le da la fortaleza al psicoanálisis a la fortaleza para colocarse aún dentro de la historia de la misma psicología como un hito esto ya es un comentario mío por supuesto como una un desarrollo teórico en el cual se pone de manifiesto que entre el cuerpo y lo psíquico hay algo Freud lo está nombrando fuerzas pulsionales sexuales aquí yo yo les invitaría a abordar el texto de pulsiones y destino de pulsión que encontrarán en el volumen número 14 aquí lo psíquico se habla por ejemplo de entre otras cosas algo que podemos denominar como conciencia como consciente como yo podríamos denominarlo así pero poco a poco esto que aún es considerado por Freud y por muchos otros en su mismo contexto histórico va derivando justamente a una elaboración de Freud que tiene por objetivo digamos llenar de contenido eso que nosotros podríamos comprender como lo psíquico y la conciencia esta relación que establece lo mental o lo psíquico con lo físico y que se manifiesta justamente en la histeria fue lo que llevó Freud a hacer toda esa elaboración y es una elaboración que todavía contiene muchísimas lagunas y esto no en un sentido lo digo en un sentido despectivo lo digo justamente en el sentido en el que permite entre otras cosas la concepción de una subjetividad de un sujeto de un caso como les había comentado en un principio no se trata de imponer la teoría a los casos se trata de la indagación se trata de la investigación se trata no del resultado sino del del trayecto se trata de abrir un espacio con tiempo indeterminado en el cual el sujeto se hace cargo de sí mismo esto es un poquito no un poquito esto es como digamos mucho más elaborado esto es digamos lo que deviene en el psicoanálisis pero vamos a continuar les recomiendo entonces primero dedicar más tiempo de estudio entre otras cosas al texto que les comentaba pulsiones y destino de pulsión volumen 14 retomar por supuesto en caso de tener alguna duda este texto y los pasados y por supuesto los que vienen estamos recordemos que en este momento en este video estamos abordando una elaboración contenida en un tiempo de Sigmund Freud previo a la interpretación de los sueños previo a tres ensayos de una teoría sexual previo a pulsiones y destinos de pulsión previo a una elaboración mucho más rica de unas extensiones insospechadas yo las las puedo señalar en la economía pero eso es uno de muchísimos finales o de muchísimos objetivos de muchísimas relaciones que establece la teoría y el desarrollo Freudiano de lo inconsciente vamos a continuar entonces se llega finalmente luego de que las cadenas némicas han convergido es decir que se han unido al ámbito sexual y a unas pocas vivencias que las más de las veces corresponden a un mismo periodo de la vida la pubertad a partir de estas vivencias uno debe inferir la etiología de la histeria inferir deducir pensar y comprender por medio de ellas la génesis de síntomas histéricos aquí me remito mucho a casos de el volumen número 2 en los cuales incluso las pacientes que en ese volumen eran todas pacientes eran todas mujeres pero las pacientes negaban la influencia de una vivencia en particular con sus síntomas pero resulta que al hacer esta negación ya establecen una relación con esa vivencia con eso que ocurrió y entonces curiosamente los síntomas desaparecen aún a pesar de la negación continuamos ahorita me acuerdo no me acuerdo el caso el caso es que esta mujer emibón n me parece mejor voy a continuar con el texto sin embargo aquí se sufre una nueva y grave desilusión las vivencias tan laboriosamente halladas destiladas de todo el material némico esas vivencias traumáticas que parecen últimas tienen sin duda en común aquellos dos caracteres sexualidad y periodo de la pubertad pero en lo demás son muy heterogéneas y de valor dispar heterogéneas es lo contrario a homogéneo heterogéneas podríamos decir diversas en algunos casos ciertamente son unas vivencias que es preciso reconocer como traumas graves un intento de forzamiento que a la muchacha no madura le revela de un golpe toda la brutalidad del placer sexual haber sido involuntario testigo de actos sexuales entre los progenitores lo que descubre una fealdad insospechada y a la vez lastima el sentimiento infantil así como el moral etcétera aquí está viviendo aquí está mencionando lo que se reconoce como traumas graves continúa el texto en otros casos tales vivencias son de una asombrosa nimiedad es decir como que no vemos ahí en qué pesa cuál es el peso del paciente en esos casos dice vienen los ejemplos una de mis pacientes mostró en la base de su neurosis la vivencia de acariciarle tiernamente la mano un muchacho amigo y otra vez de apretarle la pierna contra su falda mientras ambos estaban sentados a la mesa uno junto al otro y la expresión de él al hacerlo le dejó colegir que se trataba de algo no permitido en el caso de otra dama joven bastó que ella oyese un acertijo en chanza es decir en broma ni siquiera era para ella no sé si me explico que dejaba adivinar una respuesta obscena para provocar el primer ataque de angustia y así inaugurar la enfermedad es evidente que tales resultados no son propicios para entender la causación de síntomas histéricos si las vivencias tanto son graves como banales si lo que se deja discernir como los traumas últimos de la histeria tanto son experiencias en el propio cuerpo como impresiones visuales o comunicaciones oídas acaso nos tiente la interpretación de que las histéricas son unas criaturas de una constitución particular probablemente a consecuencia de una predisposición hereditaria o de una atrofia degenerativa en quienes el horror a la sexualidad que en las personas normales desempeña cierto papel en la pubertad se acrecienta hasta lo patológico y se vuelve duradero serían en cierta medida personas que no pueden responder de manera suficiente en lo psíquico a las demandas de la sexualidad es cierto que en esa tesis se descubriría la histeria de los varones ah no perdón me equivoqué es cierto que en esa tesis se descuidaría la histeria de los varones pero aún si no mediaran objeciones gruesas como esta la solución no parece muy tentadora por sí misma con demasiada nitidez se tiene aquí la sensación intelectual de estar frente a algo entendido a medias algo que permanece todavía oscuro e incompleto por suerte para nuestro esclarecimiento algunas de las vivencias sexuales de la pubertad muestran luego una insuficiencia apta para incitarnos a proseguir el trabajo analítico porque sucede que perdón porque sucede que también esas vivencias pueden carecer de idoneidad determinadora es decir no sabemos por qué fueron por qué fueron traumáticas continúa si bien esto es mucho más raro que en el caso de vivencias traumáticas de periodos posteriores de la vida así en las dos pacientes que cité antes para ejemplificar casos con vivencias de pubertad en sí mismas inocentes como secuela de esas vivencias se habían instalado unas peculiares dolorosas sensaciones en los genitales que se consideraron perdón que se consolidaron como síntomas principales de la neurosis y cuyo determinismo no derivaba ni de las escenas de la pubertad ni de otras posteriores es decir que después pasaron pero que seguramente no pertenecían a las sensaciones normales de órgano ni a los signos de una irritación sexual qué tal si se dijera que uno debe buscar el determinismo de estos síntomas en otras vivencias que se remonten todavía más atrás y entonces obedecer aquí por segunda vez a aquella ocurrencia salvadora que antes nos guió desde las primeras escenas traumáticas hasta las cadenas némicas que había tras ellas es cierto que así se llega a la época de la niñez temprana la época anterior al desarrollo de la vida sexual lo que parece entrañar una renuncia a la etiología sexual pero no se tiene derecho a suponer que tampoco en la infancia faltan unas excitaciones sexuales leves y más aún que acaso el posterior desarrollo sexual está influido de la manera más decisiva por vivencias infantiles es que unos influjos nocivos que afectan al órgano todavía no evolucionado a la función en proceso de desarrollo causan asas a menudo es decir muy frecuentemente efectos más serios y duraderos que los que podrían desplegar en la edad madura quizá en la base de la reacción anormal frente a impresiones sexuales con la cual los histéricos nos sorprenden en la época de la pubertad se hallen de manera universal unas vivencias sexuales de la niñez que tendrían que ser de índole uniforme y sustantiva así se ganaría cierta perspectiva de esclarecer como algo adquirido tempranamente lo que hasta ahora era preciso poner en la cuenta de una predisposición que en pero la herencia no volvía inteligible es decir no se trata de una cuestión digámoslo de herencia familiar de herencia genética esto por supuesto nos remite mucho a la herencia y la etiología de la neurosis no recuerdo el texto herencia de la neurosis o herencia etiología de la histeria no me acuerdo del título pero ya está en este espacio se trata justamente de distinguir el carácter subjetivo distinguir hasta qué punto esa persona ha enfermado por digámoslo así un empleo voluntario o semi voluntario de su energía de su reserva de su digamos comercio asociativo de su relación consigo mismo y con los demás qué tanto una persona puede negar y aquí es justamente donde pongo el énfasis en la fuerza con toda su energía con todas sus fuerzas determinados pensamientos que él o ella conciben se trata aquí de distinguir qué tanto nos ponemos en conflicto con nosotros mismos no hablando de un conflicto con el mundo no hablando de una pelea de nosotros contra un agente externo sino regresando a la digamos construcción de las representaciones las abstracciones que hacemos las muestras que hacemos del mundo que tomamos como elementos de nuestro mundo interno digamoslo así nuestra psique nuestra mente y que llegando un momento estos elementos entran en conflicto entre sí y una parte que podríamos denominar nuestro yo consciente lucha fuertemente contra la otra dentro de nosotros mismos por apartarnos de nosotros de nuestra conciencia determinados pensamientos determinadas asociaciones determinadas cadenas de asociaciones vale continúa y esto es justamente aquí donde aterriza digamos la influencia de la infancia en el la determinación de estos conflictos continúa y finaliza creo que ya acabamos si ya estamos por acabar este capítulo y como unas vivencias infantiles de contenido sexual sólo podrían exteriorizar un efecto psíquico a través de sus huellas némicas es decir de sus recuerdos de lo que generaron en nosotros continúa y finaliza no sería este un bienvenido complemento a aquel resultado del análisis según el cual está pasando un camión discúlpenme no sería este un bienvenido complemento de aquel resultado del análisis según el cual un síntoma histérico sólo pueden hacer con la cooperación de recuerdos aquí finaliza el capítulo número uno nos remite por supuesto Strachey a la página 197 ya la abordamos pero es básicamente aquí como Freud está recordando la contribución de Brewer a estudios sobre la histeria repito síntoma histérico sólo pueden hacer con la cooperación de recuerdos aquí es donde yo les invitaría mucho a regresar a aquellos textos que nos han remitido una y otra vez ¿cómo se llama? estudios sobre la histeria hablando de Brewer por ejemplo las neuropsicosis de defensa nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa aquí en este texto de las nuevas puntualizaciones yo les haría énfasis en el capítulo dos que trata sobre la histeria y en el capítulo de la neurosis obsesiva el de la histeria es el que está muy en juego en este texto que estamos abordando entonces si mal no recuerda el capítulo dos de nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa dejamos aquí entonces este vídeo no sé cuánto lleve grabando pero para no hacer demasiado extenso este abordaje vamos a continuar en otro vídeo con el capítulo número dos de la etiología de la histeria gracias por su tiempo su interés y su atención cuídense mucho nos estamos viendo